A mediados del pasado mes de octubre pudimos ver cómo la cotización de FCC conseguía sujetarse en las inmediaciones del soporte de los 13 euros, lo que anuló por el momento la confirmación de un cambio de tendencia tras el abandono de la media de 200 sesiones. En las últimas jornadas el valor ha intentado recuperar esta media sin éxito alguno ofreciendo unas pobres perspectivas técnicas. Es importante que volvamos a ver la cotización de FCC por encima de los 16 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. No obstante, el primer nivel de resistencia importante se encuentra en los 17 euros. Deberíamos esperar a ver la superación de este nivel de precios para ver una mejora sustancial en su maltrecho aspecto técnico. Por debajo, el soporte clave se encuentra en los 12,41 euros, mínimos del pasado día 16 de octubre. Ojo que el abandono de este nivel de precios nos confirmaría un cambio de tendencia para los próximos meses sin descartar la vuelta al nivel de los 8 euros.